La diputada local Alejandra Valdés Martínez señaló que espera que ahora sí, para este fin de mes, sea inaugurada la obra de proyecto Red Metro, misma que fue programada para antes del 15 de agosto. Tuvimos una reunión con la licenciada Macrina donde ya se había determinado que el día 15 se iba a inaugurar esta Red Metro. Por ahí ha habido algunos inconvenientes, a lo que yo sé. Ella dice que a final de mes ya se inaugurará, esperemos que sí. Indicó que han realizado recorridos en los que verificaron que los trabajos van lento. En algunas partes del área confinada todavía hay desperfectos, algunas áreas también donde van hasta los paraderos están inconclusas, pero también aquí una parte de esta construcción también es parte de la Junta Estatal de Caminos, la cual no nos ha atendido y no sabemos por qué ellos no han concluido estos trabajos. La congresista puntualizó que se debe cumplir con el compromiso que se hizo, sin que se quede ninguna obra o proyecto inconcluso. Y se debe terminar todas estas obras porque así se dijo, desde este Congreso autorizó los presupuestos desde hace mucho tiempo y yo creo que se tiene que terminar, aquí no debe de haber ningún problema. Como ellos dicen, si ahí está el dinero, está el fideicomiso, yo creo que esto no debería de estar aplazando. Valdez Martínez recalcó que el gobierno del Estado debe vigilar los trabajos de Red Metro, mismos que dijo se debieron terminar desde el mes de abril. Había habido unos atrasos con alguna constructora por el tema de la señalética y algunas cuestiones que también a ellos se les sale de las manos, porque las constructoras también están batallando ahorita por el tema también de la pandemia en cuestión de insumos. Con edición de Fernando Martínez, Fernanda Padilla.